El Colegio Militario de Nación Bueno, ese instituto está llamando a los jóvenes interesados en entrar al ejército argentino Y poder regresar como oficiales, tienen que venir al Colegio Militar Bueno, ¿y cuál es el requisito? ¿Qué tienen que hacer los chicos que están interesados? Bueno, aquel que esté interesado en poder hacer la carrera Lo primero es entrar a la página de internet www.colegiomilitar.mil.ar O Facebook también, ahí tienen mucha información en Facebook, buscando como Colegio Militar Y ahí van a tener una guía de ingreso Tienen que hacer esto online, o sea que hacen el ingreso online Se inscriben, es hasta 25 años de edad, solteros, argentinos Y bueno, tienen que seguir la guía ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres, sí, por supuesto La fuerza incorpora mujeres en la misma cantidad que hombres O sea que no hay cupo para cual ¿Qué condiciones tienen que tener? ¿Algo en particular? Bueno, tienen que rendir un ingreso Primero tienen que, el primer paso es anotarse En esa guía van a tener las materias que tienen que estudiar y rendir Luego van a tener un examen psicotécnico también Y un examen físico básico, como para ver un estado de salud normal Y estudios médicos normales ¿Después esto se paga algo? ¿Inscripción? No, no, la inscripción es totalmente gratuita O sea, no tienen que pagar nada Aquel aspirante que quiere ir a Buenos Aires Y tendría que pagar un pequeño alojamiento En el caso que quiera alojarse Pero en el caso particular de misiones Pueden rendir acá en el comando de brigada Así que no hace falta que tengan que ir a Buenos Aires ¿Y cuánto tiempo lleva todo ese proceso, digamos Hasta que se quede en la fuerza? Bueno, en diciembre, ahora hasta el 6 de octubre Es el límite para anotarse Y después en noviembre Serían los exámenes acá en Posadas Del 4 al 7 de noviembre Pueden rendir Y luego se procesa esa información en Buenos Aires Los exámenes, se hace un orden de mérito Y se los llama por internet Se le manda un mail Donde dice que se ingresó o no Y en febrero se presentaría ya al colegio Para iniciar con la carrera Y una vez que inicia con la carrera Ahí ya se queda en el colegio Y ahí ya se queda en el colegio Y bueno, acá está el cuarto año Que puede mencionar Vos estás en cuarto año, Julián Sí Contanos un poquito, bueno, para que los chicos Que están interesados ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es? No, la verdad la experiencia es muy gratificante O sea, el colegio militar Tiene todo para que uno pueda desarrollarse profesionalmente En todos los ámbitos del militar El militar es integral en todo En sus valores En su personalidad En su actitud física En su actitud académica Y el colegio tiene todo Para hacer deporte Tiene cancha de fútbol, de básquet Para hacer natación Con pileta climatizada Piletas externas Pista de obstáculos Después también para la parte académica Tiene una biblioteca gigante Y, qué sé yo, gabinete informática Y después, bueno, lo que tiene el colegio particular Es que es un internado Uno está de lunes a viernes viviendo Dentro del colegio militar En donde tiene su habitación Su armario Su baño Y, obviamente, esas habitaciones Son compartidas O sea, otra particularidad Que tiene el colegio militar Es que apenas uno entra Ya entra con compañeros Y vive con compañeros Desde primero a cuarto año Y se acompañan mutuamente Nos acompañamos mutuamente Toda la carrera en el colegio Que es algo muy lindo, la verdad Porque uno conoce de verdad a la gente Y después tiene Yo, por ejemplo, a mis mejores amigos Los tengo ahí en el colegio militar Esto es de lunes a viernes Y después los fines de semana Pueden ver a la familia Ver a la familia Salir, conocer Buenos Aires Que es el lugar donde está Si tiene un fin de semana largo Puede volverse a la casa Hay, la verdad, que unos buenos periodos de licencia Una licencia de verano Y una de invierno Y después una en Semana Santa de 10 días Así que va a estar Sí, las licencias son normales Claro Y contarle, bueno, a los chicos Que estén interesados ¿Es difícil? ¿Es mucho el esfuerzo O el requerimiento físico Que les piden? ¿Cómo es esto? No, el requerimiento físico Para ingresar es muy básico ¿Y después durante? Después durante Durante la vida del colegio militar Uno se entrena Tiene profesores de educación física Para cada curso Es decir, para cuarto, primero Todo tiene un profesor de educación física Que se dedica a ustedes Entonces uno le dice Bueno, a mí me cuesta, no sé Va a ser barras Que hice yo Bueno, para entrenar barras De una tal manera Y uno lo acompaña Hasta que llega a tener Un estado físico La verdad, ideal Nada imposible No, nada imposible Para nada En lo académico también Muy dedicados O sea, hay que estudiar Es como cualquier universidad Yo creo que si alguien No estudia en una universidad Siempre le va a ir mal Pero ahí tienen los profesores Que los ayudan Si le cuesta algo Tiene clases de apoyo Tiene la biblioteca Donde puede consultar cualquier cosa Tiene internet Tiene toda disposición Tiene toda disposición Uno tiene todos los medios ¿Y cuándo se recibe? Bueno, es en cuarto año ¿Cómo es eso? Contanos un poco Bueno, la vida después De los oficiales Bueno, el ejército argentino Está desplegado en todo el territorio argentino Inclusive también en el exterior En el caso mío en particular Tuve una misión de paz Estuve en Haití Gracias al ejército Pude estar nueve meses en Haití Brindando apoyo comunitario Bueno, y hace diferentes cursos Uno durante toda la vida El oficial se necesita Que esté capacitado Entonces, al ser un título universitario Uno puede hacer un posgrado En una universidad privada O a distancia Le posibilita un abanico De capacitaciones Y propias del ejército Bueno, depende el arma que tenga Si es de infantería, caballería Las armas que cuenta el ejército Se va capacitando internamente ¿No? Para como un médico Va haciendo sus capacitaciones El oficial hace lo mismo Durante toda su carrera Bueno, excelente oportunidad Entonces para los que quieran Ingresar a esta fuerza Tan importante para el país Bueno, recordanos por favor A dónde pueden inscribir Bueno, lo principal Es página de internet www.colegiomilitar.mil.ar O, bueno Llamando por teléfono 011-4751-8001 Y ahí tienen toda la información disponible Y pueden seguirnos en Facebook Que es lo mejor Porque ahí ven la vida El cadete, videos Todo lo que hace el cadete en sí Para que saquen las dudas De qué es lo que hacen Y esas dudas que tienen Y ... ... ...